El equipo ha hecho un gran trabajo, se nota claro que estamos al inicio de la pretemporada, segundo partido, el Chelsea creo que era el cuarto o quinto partido y he notado la intensidad que no hemos tenido en el primer partido y hoy se ha notado. Creo que hay que mejorar, claro, pero hemos mejorado mucho desde el primer partido, pero es como he dicho, estamos en el principio de la pretemporada, hay que mejorar muchas cosas. A partir del momento que pones intensidad al partido, luego llegan las cosas, el resultado, la imagen que das cambia y nuestro objetivo es jugar cada partido como una final y hoy hemos hecho bien, aparte del resultado que al final nos costó un poco, pero hemos hecho bien. A todos los que están lesionados, claro que hay preocupación, pero ojalá esté para el próximo partido. Vamos a disputar el partido en la final con las mismas ganas de ganar, claro, hay que respetar el rival, pero estamos preparando bien para poder llegar a tope. Yo intento celebrar con todos, estaban todos ahí, he ido a celebrar con el banquillo porque ellos no estaban jugando y a mí me gusta ser familia. Y me encuentro bien, pero no estoy satisfecho, hay que mejorar siempre. Pues un partido más, como he dicho antes, vamos a aportar todo lo que tenemos, vamos a entrar con intensidad. Es claro que Carlos ha sido nuestro entrenador y ha sido muy bueno con nosotros, le tenemos respeto, pero el partido es un partido, el Madrid da igual contra quien juega, hay que pelear siempre.